Gerson, Gerson, por favor, te lo juro que yo no he hecho nada. Yo no he robado, yo no soy ningún ladrón. Poncho, a ver, yo tengo jefes arriba mío y debo dar explicaciones. Sí, pero dile la verdad, dile que se robaron la mercadería, yo no fui. Claro, pero vas a querer al ladrón. ¿Y qué? El cuerpo del ladrón. Pero yo te ayudo a buscarlo, busquémoslo juntos. No puedes. ¿Por qué? Ya lo encontré. No, 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 Gerson, te lo juro, te lo juro, por favor, no me mates. No me mates, yo no tengo nada que ver con esto, te lo juro, tienes que creerme. Yo no te haría esto aquí. ¡Cállate! Yo no te haría esto, pero tú no me apuntes, por favor, no me apuntes. Yo fui la ilusa, yo fui la que soñó que algún día ibas a dejar a Mirela y que por fin te ibas a quedar conmigo. No dañes esto, por favor. No vas a decir nada. Me voy. Me voy y no vas a volver a ver a Nicole nunca más en tu vida. No me amenaces con eso. Ay, Mateo, ¿qué haces ahí? Perdón, no te quería levantar. ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando? Mateo, Mateo, que ya me estás velando y ni siquiera, ni siquiera me voy y ya me estás velando él. No, mi amor. A mí te amo. Yo quiero perder. Yo también te amo, mi vida. No pregunté a Marcos, a nadie más. Bueno, deja de meterte en mi vida privada. Yo tenía una duda, quería saber si eras gay, quería preguntar, tenía miedo. ¿Miedo? ¿Miedo de qué? Ningún padre quiere que a su hijo le pase eso. Yo tampoco lo acepto de otros, pero de ti no. ¿Por qué? Porque no, porque no. Puede ser cualquier otro menos tú. Ya te dije que no lo soy. Entonces, no vivas con un gay. ¿Y eso qué tiene que ver una cosa con la otra? Que la gente murmura, pues, Andrés. Mira, yo soy un adulto y tomo mis propias decisiones, ¿ok? Escúchame, ¿por qué no te vas a ir al departamento que te quiero alquilar para que la gente deje de murmurar? Permiso, vengo a... Que no puedes tocar la puerta. Entras así nomás. Por favor, ándete de aquí. Y ya está. Bueno, pero entonces, ¿por qué no... No lo intentas, ¿no? Ay, ¿por qué no es justo para él? O sea, tiene 20 años. Cuando, no sé, después de 10 años, yo voy a seguir siendo más grande y él viene siendo joven. Yo creo que no deberías decidir por él, ¿no? Creo que es mucha responsabilidad para él. Yo creo que tiene que viajar, conocer chicas, embarrarla como hemos hecho nosotras en nuestra vida. No sé. Estás pensando mucho en el futuro y no estás pensando en ahora. Ahora, Berta, de corazón, dime. ¿Qué quieres? Ahora. Lourdes, amiga, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Hola, Tania, ¿cómo estás? Cuéntame. Bien, bien, amiga. ¿Ya tienes los resultados de la biopsia? Sí, mira, ya los tengo. Solo que te iba a llamar para pedirte el correo electrónico para así podértelos enviar. Pero dímelo por aquí, por favor. Es que justo ahorita ando por la calle. Mira, mejor dame tu correo y yo le digo a la secretaria para que te los pase, ¿sí? Mi correo es trujillo46.com. Listo, amiga, dame unos cinco minutitos y yo te los paso. Gracias, chao. Así que cambia esa actitud, tranquila. No sé, tengo miedo. Además, a peores antros hemos ido. Así que diviértete. Además, hay gente chévere, hay gente que yo conozco. No te va a pasar nada. Ya cambié esa carita. Sonríe un poco, diviérate. Ah, ya, ya. Ok, ya. Oye, eso. Mira a tus invitados que bajen la balanza. Ah, Poncho. Chicas, les presento a un amigo. Hola. Poncho. Silvia. ¿Qué pasó? Me diste mal en la dirección de correo electrónico. Mi secretaria me está diciendo que rebota. Y hay noticias que uno nunca quisiera escuchar. ¿Me puedes hacer el favor y decírmelo aquí ya? No me hagas ir hasta el consultorio. ¿En qué etapa estoy?